Fue firmado el decreto que garantiza transparencia a las elecciones de magistrados de la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República en la Casa de Nariño. Fue una iniciativa y creación de un grupo de organizaciones que están buscando cada vez más transparencia en las actuaciones del Estado, del Gobierno. Horas antes, el Jefe de Estado en Envigado, Antioquia, llevó a cabo la celebración del Día E, decretado para mejorar la calidad de la educación, con la firma del Acuerdo por la Excelencia Educativa en todos los colegios del país. Este día de hoy, el Día E, Educación, Excelencia y Esperanza, es un día que para nosotros todos lo vamos a tener que recordar muchísimo y utilizarlo para multiplicar la concientización del país sobre la importancia de la educación. Gracias a todos los que veremos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Confira el Día E. Fondo en la Universidad de Madrid. ¡Fτο de la Universidad de Madrid! ¡Gracias a todos! ¡M commissioner!! saludar